Hoy, las cosas están mal en Puebla en materia de seguridad y el gobierno municipal no ha hecho nada. Yo voy a corregir el rumbo en materia de seguridad con cinco acciones. La primera, transporte público seguro. La segunda, ciudad iluminada. La tercera, prevención del delito. La cuarta, caminatas por la seguridad. Y la quinta, más y mejores policías.